Estamos en la Feria de las Carreras, es una actividad que desarrollamos desde la ciudad de Paraná. El objetivo es mostrar toda la oferta académica que tenemos aquí en la ciudad. Hasta este momento ya han pasado más de 70 escuelas, está repleto de chicos, una modalidad muy dinámica, no solamente tenemos los stands, hay charlas vocacionales, hay lugares también vinculados a los currículum. Una cosa muy importante e innovadora a través de ASEMPI, que es nuestra Sociedad del Parque Industrial, también hay distintas empresas que van de alguna manera diciéndole a los chicos por dónde pasa la demanda que hoy tiene el mercado laboral y un poco también orientando lo que es la vocación con las posibilidades concretas de tener trabajo. La oferta académica que tenemos en Entre Ríos siempre hablamos del futuro, hacer todo lo necesario para que nuestros chicos puedan estudiar, trabajar y desarrollarse aquí en nuestra provincia. Bueno, y hoy un poco es acercarle toda esta oferta y bueno, empujarlo a estudiar, a prepararse, a salir adelante que le puedo asegurar que va a valer la pena. Celebro que se pueda llevar esto adelante, saber lo que hay en su ciudad, también de saber lo que el mercado necesita y sabemos que es una edad por ahí donde los chicos a veces, muchos no tienen noción de lo que quieren estudiar. Y acá, viendo la oferta, interiorizándose, seguramente van a encontrar una vocación y también desde la necesidad de un empleador, de cuál puede ser esa carrera que vayan a estudiar. La cuarta edición de esta feria de carrera, donde están participando 30 stands, que son de las universidades que se encuentran acá en la región, y también institutos de formación profesional, cursos, talleres, todo lo que es la oferta tanto académica como laboral que hay acá en la ciudad y en la región. Son más de 70 escuelas, 2.500 estudiantes que van a estar pasando durante toda la jornada, que bueno, la verdad que demuestra también el interés que tienen ellos y que tienen las escuelas para que los URI se sigan estudiando, se sigan formando. Las propuestas educativas están, las universidades tienen, digamos, muchas carreras acá en la ciudad, así que es importante que lo conozcan para que ellos puedan elegir qué es lo que quieren hacer de su futuro. Y me parece fundamental que tengan estos espacios y que sean gratuitos y accesibles para todo el mundo, porque la posibilidad de elegir muchas veces se ve reducida por la cuestión económica, entonces el Estado tiene que estar ahí poniendo de sí para que sea algo mucho más equitativo. La idea de acá es mostrarle al futuro, digamos, lo que pueden llegar a ser, cómo pueden mejorar el país, cómo pueden insertarse en el campo laboral siendo ingeniero, siendo técnico. Así que bueno, trajimos un par de experimentos, son chicos de primer año lo que hicieron esto. La verdad que es algo súper productivo y llamativo que puedan ver lo que ellos mismos pueden hacer el año que viene, cuando se reciban. Me oriento por las ciencias sociales, lo que es derecho, lo que es relaciones internacionales. Esta feria me sirve bastante como para hablar con gente que más o menos tenga una idea o que haya estudiado ya de esto.